Seguimos con información importante que tiene que ver con la implementación de este programa a nivel nacional denominado Aprender 2016. El Ministerio de Educación de la Nación tiene como objetivo establecer un diagnóstico de cómo estamos en materia educativa en las escuelas públicas y privadas de todo el país, en el nivel primario y secundario. Es por ello que estuvimos en la Secretaría Escolar, dialogamos con la titular Alicia Lleve, quien nos adelanta información de cómo se va a proceder con este mecanismo de evaluación la próxima semana. Bueno, el día martes 18 de octubre fue fijado desde la Nación aplicar el dispositivo Aprender, que es una evaluación que se aplica en todos los quintos años y sextos grados de todas las escuelas, ya sea primarias, estatales o privadas de la República Argentina, en este caso en la Jurisdicción de Misiones, y las secundarias continúan el operativo el martes 19, porque además de evaluar matemática y lengua, evalúan ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, los directores, ayer se recepcionó todo el material, antes de ayer, perdón, y los directivos están retirando las cajas con las evaluaciones, los materiales a utilizar que son lápices y gomas, el diálogo operativo, el aplicador, que es un maestro designado de otra institución, con la cual se asocian en binomios o trinomios, ya sean dos escuelas o tres, se presenta en la escuela, se procede con una trincheta, abrió la caja, que hasta ese momento debe ser conservada, digamos, bajo la absoluta responsabilidad del director vedor. El aplicador, que es el maestro que va a ir a evaluar, va a entregar un censo, una encuesta al directivo, que tiene que hacer dos encuestas, una encuesta desde el rol de vedor, que es el rol de esta instancia, otra encuesta desde el rol directivo, y una encuesta al maestro, que es el titular de sexto grado. Quienes se retiran del salón de clase no pueden estar en presencia de los alumnos, y es el aplicador el que va a hacer este operativo dentro del aula. Los demás alumnos no van a tener clase, salvo modalidad. Nivel inicial, escuelas especiales y escuelas adultos tienen clase normalmente, porque no entran en este operativo. El niño tiene primeramente una charla con el aplicador, luego se le entrega el examen de matemática, que consta de 24 ítems, y cada uno tiene la opción de multiple choice de 4 opciones. Tienen 60 minutos para contestar, tienen un margen de 10 minutos más, por si les quedó alguna duda. Luego los niños tienen un recreo, pasan luego a evaluar el área lengua, en la misma modalidad de 60 minutos, mucha comprensión lectora, también con 24 ítems, cada uno con 4 opciones de multiple choice. Nuevamente tienen un recreo. Y por último, el niño, el estudiante, ya sea de primaria o el de secundaria, va a contestar una encuesta personal, referido a las condiciones de clima institucional, de aspecto de edilicio de la escuela donde concurren, etc. El resto del personal docente va a estar en la institución y van a tener una jornada de revisión sobre todo esto que se está haciendo. Hay mucho material audiovisual para mirar, trabajar, empaparse, porque la idea que se maneja hasta ahora desde Naciones, que este operativo el año que viene va a ser para todos los años de todas las escuelas del país. Va a ser más amplio aún que esto. Quiero aclarar que esta es la primera vez en la historia de la Argentina que el operativo de Aprender es tan amplio, porque jamás se evaluaron todos los quintos años ni todos los sextos grados. Siempre se tomaba una muestra, cada día escuela una más o menos, y de los terceros grados también en esa cantidad. Es la primera vez que es tan grande en magnitud este operativo.